Los dos candidatos presidenciales de Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, votaron en la mañana del domingo en sus ciudades Bogotá y Bucaramanga, respectivamente, donde esperarán los resultados de la segunda vuelta presidencial. Inicialmente, Hernández votó sobre las 8 de la mañana, poco después de que fueran abiertas las mesas de votación en el Colegio de Santander en Bucaramanga, donde llegó con sus escoltas y miembros de la policía. Luego de votar, Hernández se desplazó a su finca de descanso, ubicada en las afueras de Bucaramanga, donde esperará los resultados una vez se conozcan por parte de la Estatal Registraduría Nacional del Estado Civil. Por su lado, Petro votó en un colegio en el sur de Bogotá, donde invitó a los ciudadanos a sufragar durante este día para cambiar la historia de Colombia. Petro esperará los resultados de la votación en un coliseo de Bogotá, donde estará acompañado por sus seguidores y amigos. En la primera vuelta presidencial, realizada el pasado 19 de mayo, Petro sacó 8,5 millones de votos, 40,32%, seguido de Hernández con 5,9 millones, 28,15% y Federico Gutiérrez, 5 millones de votos, 23,91%. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.